¿Sabes cuántos de los productos que usas a diario están regulados por la FDA? Aproximadamente 20 centavos de cada dólar que gastas. Muchos de los artículos domésticos comunes con los que comienzas tu día están regulados por la FDA. Ya sea cuando te cepillas los dientes o te pones crema humectante, puedes confiar en que la FDA está cuidando tu salud. Para proteger la salud pública, el personal de la FDA trabaja todos los días para garantizar la seguridad, la eficacia y la protección de los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos, asegurándose de que los tratamientos de la abuela sean lo más seguros posible. No nos gustaría que la pequeña Amanda piense que el consumo de tabaco está de moda, por lo que la FDA protege al público regulando específicamente la fabricación, comercialización y distribución de los productos de tabaco. La FDA trabaja para mantener la inocuidad de gran parte del suministro de alimentos de nuestra nación. Nos aseguramos de que la fórmula infantil del bebé Enrique cumpla con los estrictos requisitos nutricionales. Incluso, nos aseguramos de que la comida que le das a tus mascotas sea segura. Y Fido te lo agradece. La FDA trabaja para garantizar la seguridad de muchos de los productos que consumimos o usamos todos los días. Para obtener más información sobre los productos que la FDA regula, visita www.fda.gov.español.es www.fda.gov.español.es